Yo agradezco la invitación del Consejo Municipal y la señora alcaldesa. En realidad la primera mirada mía es estar aquí presente, dialogar transparentemente, de manera honesta, y recibir todas las inquietudes y ansiedades que existen en el ambiente de la salud en la comuna de Aysén. Hay que reconocer que la salud es un tema sensible, más aún para la comuna de Aysén, y yo estoy aquí fundamentalmente para recibir esa impronta, con esa impronta a trabajar, porque esa es la mirada actual, de tratar de hacer las cosas, interpretar bien lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, y destinar mejores energías para que así sean las cosas, no venir a prometer cosas que no se pueden cumplir, o buenas maneras, no. Aquí se trata de ser ejecutivo, escuchar lo que la comunidad quiere, tratar de informar lo que realmente se puede hacer, y proyectarnos para adelante en una línea clara, precisa. Entre las inquietudes también está el tema de la construcción del futuro hospital de Puerto Aysén, y el concepto suyo, ¿cuál? ¿Hoy día la situación? Hoy día la situación del proyecto del hospital de Puerto Aysén es el siguiente. No existe ninguna información, ninguna información, que haga peligrar el proyecto del hospital de Puerto Aysén. La realidad concreta es que el proyecto del hospital de Puerto Aysén está en los procesos normales. Han ocurrido ciertos retrasos, pero están en los procesos normales, y retrasos que se observaban mucho en la administración anterior, por producto de descoordinaciones. Justamente ahora, lo que nosotros hemos hecho, hemos aumentado la coordinación, hemos creado una mesa de trabajo e inversión para que este proyecto realmente salga adelante, como la comunidad de Aysén lo espera, que es este año. No existe ninguna razón para que nosotros pensemos que no sea así. Al contrario, estamos unando los esfuerzos, hemos formado una mesa de trabajo de inversiones entre el Servicio de Salud y la Seremia de Salud, de tal manera que como equipo conjunto podamos presentarnos, ya sea a nivel central, en el sector salud, o a nivel del FNDR, que es lo que vamos a necesitar en su momento, para que este proyecto se concrete. Bueno, la verdad es que era una reunión que esperábamos hace bastante tiempo, la habíamos solicitado nosotros como concejales dentro del Consejo Municipal. Felizmente se dio, lamentablemente no estuvo el director de salud, que es quien tendría que haber venido a esta reunión, que era importante, porque trabaja con lo que es la salud primaria, y en salud primaria, de hecho, es uno de los problemas más importantes que tenemos, cómo se está dando la salud, particularmente en la comunidad de Aysén. Pero tuvimos con la presencia del Seremia, que si bien es cierto, tiene un rol más de prevención, una tarea más de prevención, que de salud primaria, igual fue importante contar con su presencia. Sí, dentro de la reunión, cuando comenzamos a hablar del tema de los montos, la verdad es que todos prácticamente recibimos una noticia inesperada, en la cual él planteaba claramente que hoy día, del total del monto que se supone que va a costar el hospital, hay solamente un 57% que es el que estaría dentro del presupuesto nacional, lo cual fue una noticia nueva para nosotros, sobre todo para la gente del Consejo, en el sentido de saber que hoy día no están los 26.000 millones de pesos en lo que son el presupuesto nacional, sino que solamente está el 57% y el 43% restante es un monto que hay que conseguir, que hay que buscar y que hay que tratar de comprometer para poder llegar de una vez por todas a lo que es la licitación de esta construcción. La verdad es que sorprendido, enojado tal vez, porque prácticamente nosotros en función de la noticia que había, que la plata estaba, la verdad es que nosotros también mencionábamos esta misma noticia de la gente, y hoy día la verdad es que da rabia el hecho de haber entregado una información errónea a la gente, y que también lleva a errores, lo cual podía haberse aclarado hace mucho tiempo antes. El presupuesto nacional se hace en el 2009 para el año 2010, por lo tanto es un presupuesto que ya está hecho, está formulado y está aprobado, en este caso por los parlamentarios, por lo tanto es un tema que tendríamos que haber tenido una noticia. Hay mucha gente que también se colgó de esta noticia y que también consiguió votos asegurando de que estos montos estaban dentro del presupuesto nacional. Hoy día hemos conocido una nueva realidad que yo la encuentro lamentable y pedir las disculpas también a la gente porque durante todo este tiempo nosotros también hemos hablado de que las platas estaban. Hoy día recién a través de la visita del Ceremi de Salud nos hemos enterado que claramente existe un 57% y falta un 43% que es el que tendrá que buscar el Consejo Municipal, tendrá que buscar el Gobierno Regional, el Gobierno Provincial, a nivel central me imagino porque a nivel regional es muy difícil, todos saben que hubo un recorte en lo que fue los fondos del FNDR y que prácticamente si bien es cierto se han recuperado algunos, es imposible que podamos enfrentar una cantidad, una diferencia de 11.000 millones de pesos más o menos que es lo que faltaría para lo que es asegurar lo que es la licitación de lo que es en este caso la construcción del Hospital Nuevo. ¡Gracias!